¿Qué es la convocatoria? La convocatoria que aparece como autoconvocatoria es una convocatoria perfectamente planificada desde las usinas del poder de los sectores que se sienten castigados por las políticas del gobierno nacional en este proceso liberador de Argentina y América Latina en contra del capitalismo, en contra de los que sostienen los privilegios en la República Argentina. Por eso digo, desde lo personal, y lo empezamos a discutir en lo colectivo, entiendo que no hay que facilitar esta movilización. Tengo entendido también por algunos Facebook que se estaría invocando el nombre de la megaminería contaminante en contra de la megaminería, consignas con las que nosotros nos identificamos. Hasta se puede hablar en contra de la SAPEM, pero no precisamente el 8 de noviembre, donde todo el espectro reaccionario de la iglesia preconciliar, de las empresas monopólicas, de los sectores desestabilizadores del país, están convocando. Habrá un momento para seguir elaborando la idea que compartimos de la lucha contra la megaminería contaminante, contra la SAPEM. Se puede argumentar en favor o en contra de la reelección de Beder Herrero, de Cristina Kirchner, pero no buscar como pretexto para movilizar el 8 de noviembre, razón por la que yo firmemente desapruebo esa idea y esa posibilidad. Creo que hay que desactivar de cualquier manera esa movida y sugerir, en todo caso, al pensamiento honesto, progresista en la Rioja y en la República Argentina a no prestarse a esa movida que tiene un claro y definido carácter desestabilizante en la República Argentina.